¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías. ¿Qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al par y volverá la calma. Una producción de la más alta calidad, grabada en diferentes países, con la participación especial de reconocidos actores y artísticas. ¡He visto al Señor! No saben de qué están hablando. Arrasaré con todo lo que hay sobre la faz de la tierra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!